Este es un realito para Triana, este es un moticiel, pero es algo bien sencillo, pero verdad que, con el corazón de verdad que, dice el tío Triana ahí, verdad que, un realito de verdad, eso es un sentido un poquito que eso, y eso es moda, eh. Este es un shopping que se le pide como un... Si tengo likes, este se va de los huevos, es que estamos hablando, pidele. M108 de los huevos, no te doy likes. Yo creo que te sirve, si no te sirve, si yo no te sirve, yo me la llevo. Esta no se ve, esta es para ti. No, 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 pero... Dito acá, ¿a que quieres? Dito, dito, dito. 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 Esta es para firma por imprimos. Vamos a ver. Aquí para que vean que no es... La imprimos no firmó nada, aquí hay que firma el tío. De jodio. Es que se sabe, no lo sepan. No, no, no. Esto va para recuérdase. Se te olvida. Te regalo, yo no estoy obligado a que te lo ponga, te regalo la dedicación, no es por... Si es que te voy a encontrar contigo aquí, es la que te lo traigo, tengo unos sequios humildes, parte mía. ¿Y a Calderón qué le va a dar? No, un abrazo, un beso y un amigo que este... Tiene que apoyar a su paisano, la verdad, tiene que apoyarlo, no hay que ser más hinche. Lo que pasa es que a ti te regalo la camisa y a Calderón le tiene que regalar un gallo. La verdad, la ticier, lógicamente se la entregó primero a él que a Calderón, pero a mí a Calderón se le voy a dar uno también. ¿Un gallito? No, una ticier también. Hay que apoyar siempre a los paisanos, siempre. Él es puertorriqueño, tiene que irle a Puerto Rico, es algo que uno, como educador, se puede apoyar. Si, como ser humano siempre estamos con lo de nuestro país, pero la verdad que te deseo lo mejor y que tenga la mejor de la suerte. La verdad que sí. Ah, pero con anticipación estamos aquí, comparte tus bicheros, ojalá el Calderón es de nosotros, caballo. ¿Qué? Tienes mucho ese y mucha acerte, pero el de nosotros es... Yo le digo lo mismo. ¿Sabes que la prensa lo vaya a pensar que estamos aquí apostando en contra de Calderón o algo así? Sí, sí. Te deseamos lo mejor de la suerte. De verdad que... 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 Como esto es como... Más o menos como secundidad. Pero... No me necesito... Pero no me precisito. La pierna. Se tiene que enseñar, a ver. Se tiene que enseñar como, eh. Se tiene que chequear. Te tiene que enseñar como para que se lo apliques a Calderón A mi se me olvido tirarlo ya Si, ya lo puedes A mi? A mi? Hay que saber que hasta cuando? Ya basta Listo, listo Tito, 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 tito Mamita vete para que me veas Camila Dale ¡Dajua! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Facamos! Hazame ¡Hala! ¡Hala ¡Hala! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! como se ha ido, para dentro vea tío, a uno vamos a poner tío vuelve rejajaja recién vuelve al nuevo paso viajajajajajaja jajajajajajajajajaj con la gallina aquí con la gallina